Instagram arroba y Frida en los últimos meses, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se ha visto envuelta en una serie de escándalos debido a las fuertes declaraciones que ha hecho sobre la dinastía Pinal, sin embargo, todo indica que por fin su vida está tomando rumbo. Después de permanecer en el ojo del huracán, Frida Sofía anunció el lanzamiento de su primer sencillo musical, Ándale, con el que debutará en la presentación del Balón de Oro. Pero la hija de la intérprete de Lama por favor no solo se está abriendo camino en el mundo musical, también en la pantalla chica, ya que formará parte del reality show Palm House, según indica una publicación de People en español. El Balm House es una producción de Federico Díaz en la que varias celebridades e influencers se reúnen en Miami en un ambiente de modelaje. Hasta el momento se desconoce cómo será la participación de Frida Sofía, sin embargo, en su cuenta de Instagram sus seguidores le envían muestras de apoyo en su nuevo proyecto. Te puede interesar, Frida Sofía fue a la cárcel por golpear a hombre que la grabó desnuda. Frida Sofía narra terribles momentos de su infancia junto a Alejandra Guzmán Teleformula en vivo Let's Block a des. Guay.